Nuestra primera pareja, Angie Lorena Aristizábal y Sebastián Osorio. Les damos un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a despedir a nuestra tercera pareja de categoría Borro Profesional, Sara Castillón y Cristian García. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como PNF, Palet Nacional El Firulete y Centro Comercial Puerta del Norte. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra próxima pareja. Ellos son Laura Vanessa Martelo y Juan David Casas. Un fuerte aplauso para ellos. No es la enlace de la fila, no es la audición. No es la enlace de la fila. No es la enlace de la fila, no es la enlace de todos los policías. No no es la enlace de la fila. ¡Gracias! ¡Gracias! No importa que me revuelque y por eso no muero Si me sigues revocando, mi primer me quedé entero Hola gente, hola gente, la fama te la pide Hola gente, hola gente, ya te hice un beso Hola gente Hola gente Hola gente Hola gente Hola gente Vamos a despedir a nuestra pareja con un fuerte aplauso a Laura Martelo y Juan David Casas Vamos a recibir a nuestra próxima pareja Ellos son Esteban Rúa y Ana Pérez Un fuerte aplauso para ellos ¡Felicidades! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Vamos a despedir a nuestra pareja con un fuerte abrazo. ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. 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 Les cuidamos ahora sí. Les cuidamos ahora sí con un fuerte aplauso. Agradecemos a todos ustedes al habernos acompañado este día y en esta semifinal. Agradecemos al Centro Comercial Puerta del Norte por abrirnos las puertas y ser generadores de espacios de fortalecimiento cultural, artístico y motivacional. Los esperamos el próximo domingo 19 de febrero categoría infantil y el domingo 26 de febrero gran final. Buenas tardes. Aplausos.